¡Hola! ¿Quieres jugar un poco conmigo? ¿Sí? A ver... ¡Toma! ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡Era en broma! ¡Me estás matando! ¡No, eso duele! ¡Vaya! ¡Me estás quemando! ¡Apártate! ¡No! ¿Qué tal, amigo? ¡Soy el hombre fuerte! ¡Apártate! ¡A ver! ¡Oye! ¡Esto me está quemando, viejo! ¡Ya deja el juego! ¡Vaya! ¡Esta vara está simpática! A ver, vamos a prenderla. ¡Pero qué bueno está! ¡Oye! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el diablo! ¿Guante de Thanos? ¡Vaya! ¡Soy el guante de Thanos! ¿Ahora llueve? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! A ver ahora... ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! A ver, ¿qué más hace esto? ¡Oye! ¡No! ¡Ese no era! ¡Ese va a destruirlo todo! ¡No! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Quítame tu pie de encima! ¡No! ¡No me aplastes! ¡No! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡Este hombre quiere matarme! ¡Ahora soy un monstruo, perra! ¡Oye, aquí no puedes conmigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Voy a renacer como el Fénix! ¡Maldito Cés! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No hagas eso! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Toma! ¡Maldito! ¡No lo hagas! ¡Me estoy quemando! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡Maldito me vas a matar! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡Oye! ¡Apágalo! ¡Apágalo, por favor! ¡Voy a apagarlo con esto! ¡Maldito! ¡Mly bien! ¡Vas a explicar! ¡No! ¡Oye! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Detente! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No puede ser, tira! Gracias por ver el video.